publicado en el 2010 y autor de Gobernar sin mayoría la experiencia de la alternancia en México de 2006 al 2012. Desde el 2006 publica la columna dominical Kratos en el periódico Noroeste y durante el 2018 ha sido consejero nacional del periódico Reforma en la sección nacional. El día 5 de octubre del 2018 el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, lo designó secretario de Educación Pública y Cultura en el estado de Sinaloa y a la fecha ha desplegado un trabajo en las escuelas estableciendo un diálogo abierto y directo con las niñas, niños y jóvenes, padres de familia, maestros y maestras de Sinaloa. Es el doctor Juan Alfonso Mejía López para quien les pedimos un aplauso para que ofrezca su conferencia.